Tú sabes que yo a ti nunca te quise perder Tú fuiste por los errores Y es que ya no extraño tu manera de querer Ahora tengo ya de mejores Si ya no vengas buscándome Yo no fui el que perdió esta vez Tú quisiste marcharte y ahora la pasas Sola Está sola, me llama porque está sola Quiere que vaya pa' su casa Y me dice que ahora quiere hablar Está sola, ella me necesita un poco más Dice que no me quiere olvidar Y que se siente muy sola, sola, sola No quiero saber ya de dónde tú vienes Ni quién es la gente que a ti te entretiene No me llames que ya yo no soy tu nene Ya que tus mentiras duelen Porque ya no, quiero saber de ti Quiere que le dé sin condición Piensa que acepte su perdón Está sola, me llama porque está sola Quiere que vaya pa' su casa Y me dice que quiere hablar Quiere hablar, está sola Ella me necesita un poco más Dice que no me quiere olvidar Y que se siente muy sola, sola, sola Es que yo no sé qué está pasando Ese deseo te está matando De tenerme un ratito contigo No me pides que regresa Quiere hablar, está sola Ella está sola, ella me necesita un poco más Dice que no me quiere olvidar Y que se siente muy sola, sola, sola Kevin G Junto a Bernie Herrera No quiero hablar más de relaciones Ni mentiras, ni verdades, ni razones Lo real que no tengo tres corazones Y si me lo dañan, cambiaré las condiciones Estás sola, está sola, sola Estás sola, está sola, sola Ecuador y España Los del control Dímelo a dirigir Dímelo a dirigir